¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le respondí que la mesa y ni siquiera el pleno de la Cámara tiene facultades para expulsar a un diputado que se requería de un procedimiento constitucional fundamentado en el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, yo seguí la sesión, subieron las diputadas, fundamentalmente algunos diputados también, y yo seguí el curso de la sesión hasta que se dio el incidente, dándose ese incidente que afortunadamente ahí quedó. Bueno, ¿qué es esto, Roberto? Pues es una nueva pluralidad a la cual nos vamos a tener que acomodar, es el nuevo México, es el escuchar al otro, es respetarnos, es hacer honor al valor de tolerancia, y sobre todo de ideas distintas y que a pesar de nuestras diferencias podamos convivir democráticamente. Esto es lo que ha venido sucediendo particularmente en estos últimos años, una complejidad mayor para entender que existen las diferencias y que tenemos que saber convivir con ellas, tenemos que respetarnos los unos a los otros, alguna vez ganarán unos, otras veces ganarán otros, y eso es parte de los controles propios de una democracia. Esto que me estás diciendo, ¿se entiende así en el PAN? Porque esto sucede, el incidente específico sucede por un acto de intolerancia en el PAN, pero también hablas de la pluralidad que debe existir y cómo debe respetarse y tolerarse, ¿lo entienden las contrapartes? Mira, siempre en un núcleo social, Roberto, están los extremos, que son los que vienen empujando las agendas más puntuales, y a veces esos extremos no se hablan entre sí, y hay una disputa entre extremos. Haríamos muy mal quienes no radicamos en esas fronteras buscar el juego o el rejuego en los extremos. Yo creo que los extremos deben de existir en la sociedad, muchas veces no son negativos, ¿por qué? Porque van marcando agendas que eventualmente pueden inclusive ser agendas de mayoría, en cualquiera de los derechos, en cualquiera de las libertades, en el mundo del medio ambiente, en el mundo de los derechos humanos, o al revés, digamos en la parte negativa, los que están ya en el extremo, que ya no creen en la vida institucional y que se van, digamos, a la subversión, y del otro extremo, los integristas, los que solamente a partir de una fe, una creencia, ven al mundo y quieren además que todo el mundo la vea así. Entonces, y a veces, irónicamente, los extremos de alguna manera se juntan. Entonces, quienes vemos las cosas de una forma diferente, tenemos que estar muy atentos y muy conscientes de generar una apertura y los canales de expresión para que esos extremos, porque van a estar, están en mi partido, están en Morena, pueden estar en el PRI, en cualquier otro partido, tengan su espacio, porque es parte del equilibrio de una democracia, y que ese espacio sea respetado, pero que tampoco marque la agenda de una mayoría. Tras la consulta de revocación de mandato, cuyos resultados ya conocemos, el gobierno, el presidente y Morena han hablado de que estamos en una democracia diferente, una democracia que se profundiza. ¿Tú ves así las cosas? ¿La consulta de revocación significó un avance en la democracia para el país? Mira, no por dos cuestiones. No. No, no lo veo yo así. Y no lo veo así por dos cuestiones. En primer lugar, digamos, por la forma que tomó este proceso de revocación, que no fue exactamente un proceso de revocación, fue un proceso de simulación, fue un proceso de ratificación, que ni siquiera está encuadrado en la Constitución. Así lo dijeron siete ministros de la Corte, cuatro que más bien son muy cercanos a la visión del gobierno, dijeron lo contrario. Yo respeto, yo no vengo aquí a descalificar. Pero siete ministros dieron toda la argumentación para decir, oye, no, esto no es un proceso de ratificación, porque si lo fuera, sería un absurdo. No vas a ratificar algo que ya está escrito en la Constitución. El presidente dura seis años. Es una norma ya puesta. Y si se ratifica, entonces ya no son sexenios, son trienios. Y por otra parte, no solamente fue una simulación. Es la forma como se desafía, primero, a las instituciones electorales, tanto al INE como al tribunal. Segundo, ¿cómo se desafían a las normas y a la propia Constitución? ¿Por qué? Porque el gobierno, sin ningún recato, interviene, hace propaganda, lo mismo que el partido Morena, en una revocación donde, a contrasentido de todo lo que uno pudiera pensar, el partido en el gobierno es el que está buscando las firmas para ese proceso de revocación, que no es revocación, sino que es una ratificación, es la mejor prueba de ello. Bueno, pues empiezan a hacer propaganda el gobierno, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, se atreven a invitar al jefe de la Guardia Nacional, al general Bucio, a un evento partidista. Cuando, además, claramente, la Suprema Corte de Justicia dijo fuera los partidos del proceso de revocación. ¿Por qué? Porque los partidos son instrumentos de la democracia representativa. Y la revocación es un instrumento de la democracia participativa. Entonces, si va a ser el ejercicio de un derecho ciudadano, no se necesitan a los partidos. Yo te recuerdo como un defensor de la democracia participativa. Recuerdo el plebiscito del Distrito Federal para darle categoría de adulto a la Ciudad de México con José Agustín Artís Pinquetti, que hoy es el fiscal electoral. Federico Rizeroles, Sergio Aguayo. Te recuerdo ahí defendiendo la democracia participativa, el voto directo, la consulta de los ciudadanos. Y me dices que esto es una simulación. Exacto. Es que esto no es democracia participativa. Y déjame darte mi segunda razón para explicarte mi punto de vista por qué no es una democracia participativa. Te voy a dar la razón de fondo, que es la siguiente. Este ejercicio, nosotros lo discutimos desde el seminario del Castillo y Chapultepec, año 94, 95 y parte 96. Fue precisamente el antecedente de la reforma de 96. Nos inspiramos en la discusión en el sistema parlamentario en dos votos. El voto de confianza y el voto de censura. Muchos de nosotros queríamos irnos a un sistema semiparlamentario o semipresidencial. Esa era la discusión de entonces. Pero entonces tomamos el voto de censura y dijimos dentro de los instrumentos de democracia directa, como es la iniciativa popular, como es el caso del plebiscito, como las consultas, tiene que estar la revocación del mandato. Pero, ¿qué es lo que sucede en un sistema parlamentario? Existe y se da un voto de censura e inmediatamente el primer ministro convoca elecciones. Y es el pueblo el que decide el nuevo gobierno. Entonces, cuando se da la discusión, probablemente 15 años después de esa discusión que tuvimos en 94, 95 empieza otra vez a tratarse de plantear lo que es la revocación del mandato. Y se hace de una manera totalmente diferente a como fue concebido originalmente. ¿Qué se hace? Se dice, bueno, se va al proceso revocatorio. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que se revoca el mandato del presidente de la República. ¿Y quién decide al presidente que va a concluir la mitad del sexenio, tres años? 628 personas, que es el Congreso. Y de ese Congreso, ¿quién es el que va a decidir la coalición mayoritaria? Tú imagínate lo que hubiera pasado en estas circunstancias. Que se le hubiera revocado el mandato a López Obrador. ¿Quién hubiese decidido? La coalición de Morena. Porque tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de los Diputados. Entonces, el pueblo quiere revocar a alguien que está teniendo una política dada que parte de una base programática o ideológica. Y dice, ya no. ¿Ah? Pero el mismo partido ya no apelando al pueblo, democracia directa, sino a la peor fórmula posible que es a la partidocracia. Estamos hablando de democracia directa. A la partidocracia en su máxima expresión es la elite que va a ponernos a un presidente que va a durar tres años. Entonces, ¿qué sucede? Un país que quiere avanzar desde el punto de vista de su calidad democrática retrocede porque vamos a tener un presidente con la legitimidad de las urnas por tres años pero sin la legitimidad de las urnas por el cierre de su periodo. Lo que no podemos hacer nosotros es aceptar tomar una figura de un sistema parlamentario tratarla de tropicalizar ad hoc a conveniencia de una persona o de un partido político porque sucede lo que aconteció con este proceso revocatorio. Que es legal, o sea, al final ya se hizo, es legal y lo que viene ahora a partir de lo que hemos escuchado es la propuesta de una reforma electoral que tiene en uno de sus planteamientos la elección de los consejeros y los magistrados por el voto directo de la gente. ¿Qué opinas de eso? Mira, es otra vez, es equivocar los términos de las fórmulas para elegir a funcionarios que deben de tener probidad, que deben de tener esa solvencia de imparcialidad, que deben de además ser personas que conozcan técnicamente y que sean ampliamente capacitadas en la materia electoral. Es decir, no cualquiera puede serlo, pero no solamente es un problema de digamos formular quién puede ser y quién no puede ser de acuerdo con sus atributos. Para eso se establecerían los requisitos y puedan participar en una elección. Entonces, eso se podría salvar. Lo que no se puede salvar es que se politice sus nombramientos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son los que tienen la representación nacional y tienen las redes en todo el país, los partidos nacionales, y irremediablemente con esas redes participarían los consejeros. Y entonces el proceso politizaría su nombramiento y lo que es peor, tendríamos ya la seguridad de que se partidizarían. Tenemos ahorita el problema de cuotas. Entonces, no queramos resolver un problema creando un problema mayor. Yo no me no me imagino digamos una elección de este tipo de servidores de Estado, como tampoco me lo imagino para integrantes del Poder Judicial de la Federación. Porque esto entonces ya se aplicaría a jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Corte, y entonces tendríamos un país totalmente disfuncional. Así no funcionan las instituciones. El otro tema son los plurinominales. Desaparecer los plurinominales, no conocemos el texto todavía, pero el planteamiento de los plurinominales, de desaparecerlos, pues va a contrapelo de lo que entre el 77 y el 97 vivimos como un proceso de sucesivas reformas electorales que abrieron la puerta a partidos minoritarios, sobre todo a la izquierda que ahora gobierna. después tenemos el proceso de 2000 a la fecha, un poquito antes de la sucesión en la presidencia alternancia, en la presidencia llega el PAN, regresa el PRI, ahora Morena, beneficiados en parte de ese proceso de hace varias décadas. Los plurinominales han significado esa garantía de representación partidista minoritaria. minoritaria. ¿Tú cómo ves esto? Mira, yo creo que tiene dos problemas básicos esa propuesta. Un problema de representación nacional, Roberto, por lo siguiente. Un ciudadano, un voto, es el principio bajo el cual se construye una democracia. Es decir, que todos tengamos los mismos derechos políticos ante la Constitución. que valga lo mismo un voto de A que B o de C. Muy bien, si ese voto vale lo mismo, entonces ese voto tiene que agruparse en una representación y esa representación traducirse en asientos en el Congreso lo más cercanamente posible a la representación de un voto de un ciudadano, porque si no, entonces algunos ciudadanos tendrían más votos y eso rompe con un sentido de la democracia. Entonces, el gran problema de las democracias modernas es cómo traducir votos en una adecuada representación y hay múltiples sistemas. Nosotros optamos por un sistema mixto. ¿Por qué? Porque el sistema de distritos de mayoría nos llevaban a una sobre representación de un partido que podría ser 20 o 30 puntos. Porque un distrito lo puedes ganar digamos con 3 puntos y quién representa a esa otra parte del elector que tiene prácticamente el mismo porcentaje que tuvo el que ganó pero que ganó por 3 puntos y así vete a cada uno de los 300 distritos. al cabo digamos ya de la sumatoria final puede un partido acabar con 70% de la votación habiendo tenido 35-40. Entonces, hay una sobre representación. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hay una sobre representación? Pues que hay una porción de la sociedad que no va a estar representada y lo que sirve digamos el diputado de representación proporcional es para darle cabida a un sistema de mayorías que produce una enorme desproporción en la representación y lo que hace el sistema de representación proporcional es ajustarlo. Va, digamos, generando paliativos a ese desequilibrio. Pero todavía tenemos problemas muy serios. Te voy a platicar uno de ellos de hoy para que veas que todavía nos falta por afinar el problema. la oposición en su conjunto en la elección de junio pasado obtuvimos casi 23 millones de votos. La coalición oficial de Morena obtuvo alrededor de 20 millones, un poquito más de 20 millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en junio pasado demostramos los opositores que somos mucho más, digo, 3 millones más, cuando menos, que la coalición oficialista de Morena. ¿Cómo andamos en la Cámara de Diputados? Tenemos 42% nosotros y el resto lo tiene Morena. Entonces, hay una sobre representación de Morena todavía importante y hay una sub representación de nuestra parte. Entonces, nosotros iríamos al contrario. o sea, tenemos una propuesta totalmente distinta. Queremos bajar la sobre y sub representación que está marcada en la Constitución que es de 8% más o menos, digamos, así lo establece la Constitución, e irnos, digamos, allá pues prácticamente cifras marginales, o sea, 4%, 3% y vamos ajustando el sistema de tal manera que el voto que se recibe en la urna de un ciudadano, un voto que es el principio fundamental de un sistema democrático, de la democracia formal, porque luego hay una democracia vista más integral que con mucho gusto podemos platicar, pero de la democracia formal, entonces, nosotros pensamos que debemos ajustarlo para que los votos de la urna se traduzcan lo más semejantemente posible hasta donde alcance la fórmula matemática en asientos en el Congreso y entonces sigue a funcionar con una representación, entonces, ¿qué hace la propuesta de Morena? La propuesta de Morena rompe dos principios básicos democráticos, rompe el principio de pluralidad que es fundamental y además es lo que nos está recordando todos los días el presidente López Obrador, que él tiene una visión, que de su lado están los buenos y enfrente están los malos, estoy sobresimplificando, pero es la visión del presidente López Obrador, bueno, pues esa visión, digamos, traducida en lo electoral es exactamente lo que quiere hacer Morena, romper con la pluralidad, pero no solamente eso, rompe con todo el principio de representación y ahí sí estás afectando a la parte medular de la democracia. Santiago, mencionaste que lo que vimos en la campaña de revocación fueron algunos fenómenos que habíamos dejado de ver como la intervención de funcionarios públicos en la promoción del voto con uso de recursos públicos, tenemos el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que viajó en un avión militar, la participación del general Bucio en un acto político, ¿qué te indica esto? Una violación sistemática a la Constitución y a las leyes. ¿Se puede normalizar? Es que ya se está normalizando, o sea, cuando sistemáticamente violentas el artículo 134 de la Constitución que claramente norma que no puedes hacer propaganda siendo servidor público con recursos oficiales, el movimiento de ese avión es la mejor prueba de que se utilizaron recursos del gobierno, que por cierto, no son del gobierno gobierno, son de todos nosotros, son míos porque pago yo contribuciones, son tuyos porque pagas tus impuestos, entonces, están utilizando nuestros recursos del pueblo, del auténtico pueblo, no del pueblo en términos de López Obrador, para un fin de carácter partidista, primero, segundo, que fue muy grave, utilizar un avión de las Fuerzas Armadas, como está integrado la Guardia Nacional, aunque formalmente sea de un mando civil, todos sabemos porque es otra de las ilegalidades bajo las cuales está operando este régimen, el orden civil lo ha pisoteado y ya ha privilegiado el orden castrense sobre mandos civiles, ahorita podríamos hablar de eso, pero de lo que estoy yo hablando en este momento es utilizar recursos, equipo de las Fuerzas Armadas y a personal armado con uniforme e insignias en un acto partidista, esto nunca lo habíamos visto, pero si me dejas nada más hacer un apunte y la presencia del secretario de Gobernación no es solamente la presencia, es el ataque a una institución de Estado que es el INE porque desde ahí atacó, se mofó de los consejeros electorales que ya se iban con el rabo entre las patas, es el secretario de Gobernación atacando a las instituciones democráticas que nos han costado mucho tiempo construirlas, perfeccionarlas y que han sido baluartes de este periodo de apertura democrática o de transición democrática que hemos vivido. Más allá de lo que sabemos que está haciendo el ejército de este protagonismo que tiene como constructor de un tren, como constructor de un aeropuerto, como administrador y vigilante en las aduanas, como participante o eje de la política de seguridad pública, además de eso que conocemos, vimos ya, como lo comentas tú, que hay un militar inmiscuido en un acto político, pero también vemos que empiezan a ser política. ¿Tú estarías de acuerdo? Estoy en total desacuerdo, estoy en total desacuerdo con el discurso del secretario de defensa pidiendo apoyo de la manera como lo hizo en una arenga partidista prácticamente para el presidente de la república. Ese no es su papel, esa no es su función, su función es salvaguardar la seguridad nacional que es la integralidad del Estado mexicano, su función es salvaguardar la seguridad interior que es otro concepto que tiene que ver con la funcionalidad de nuestras instituciones y estar presto a coadyuvar para que el país esté pacífico bajo un mando civil. Son sus funciones, eso lo sabe el alto mando, lo saben los generales, lo saben los almirantes, que ellos no son obreros, no son constructores, no son arquitectos, no son aduaneros. Ellos tienen la función casi más sagrada diría yo de un Estado, que salvaguardar nuestra soberanía y ¿qué es la soberanía? Es la libertad del pueblo, es la libertad para autogobernarnos, es la libertad para ir a votar, es la libertad para revocar un mal gobernante en un revocatorio auténtico, es la libertad para que un ciudadano pueda ser un candidato independiente, llegar al Congreso y hablar con la libertad y la independencia que le da la Constitución. Esa es la soberanía, eso es lo grave y están distrayendo recursos, capacidades, equipo y personal para otros fines que además puede hacer perfectamente el orden civil. ¿Cómo defines el presidencialismo hoy, el que tenemos hoy? ¿Cómo lo defines? Un presidencialismo desbordado y un presidencialismo que sistemáticamente provoca a la institucionalidad, legalidad y constitucionalidad del país. Santiago, ustedes tú en el gobierno como político, como ciudadano haciendo política, después en el gobierno como legislador, tuvieron una oportunidad de hacer grandes reformas en la estructura democrática. ¿Fracasaron? ¿Qué pasó? Mira, pasaron dos cosas muy claras. Una, no llegamos con la fuerza política para hacer un cambio de estructura. Fuimos un gobierno de minoría política y fuimos un gobierno que apenas tenía un tercio del Congreso, apenas teníamos un tercio de los gobiernos estatales y prácticamente igual en los gobiernos municipales. No teníamos la fuerza para hacer un cambio estructural, pero eso es la respuesta fácil, Roberto, y no quisiera irme con la respuesta fácil y menos a mi edad y con la experiencia que tengo. No lo intentamos suficiente, no utilizamos nuestra mejor parte de nuestra inteligencia para hacerlo. Viendo en retrospectiva, una de las grandes autocríticas que yo me hago es no haber empujado desde los distintos jirones de poder que he tenido yo en la vida, un proceso de auténtico cambio de estructuras, como le llamaba además Efraín González Morfín, que tiene un documento en los años 70 extraordinario, el cambio de estructuras. No lo hicimos. Ahora estamos padeciendo esto, pero si somos lo suficientemente honestos, tenemos que reconocerlo y tenemos que asumirlo y si el pueblo, los electores nos favorecen en el año de 24, esa va a ser la tarea. Es un país que está gobernado por intereses creados, Roberto, y son los intereses creados que son cuellos de botella, pueden ser los que están en la informalidad o de plano en la ilegalidad, crimen organizado o los que están bajo controles de muchos mercados todavía. Morena piensa, Mario Delgado, sus dirigentes, piensan que lo que han estado haciendo los va a dejar mucho tiempo en el poder. Soñar no cuesta. Hay que ver simplemente junio pasado, oposición, 23 millones, Morena y sus aliados, 20 millones. Es lo que dijo el pueblo en las urnas, en los votos federales. La mejor manera de poder convivir y de poder construir un gobierno sin esos extremos es un gobierno en la pluralidad, es decir, es una coalición plural. Lo más amplia posible para que abarque a parte de la sociedad y gobernar en pluralidad lo que no hace este gobierno. es decir, nunca hemos tenido en primer lugar una coalición legislativa como hoy la tenemos, es algo que hemos innovado. Roberto, esto a lo mejor por estar tan cerca no se ve, es algo muy nuevo, es una coalición legislativa estable, con agenda, entonces hemos pasado de ser una coalición meramente electoral a una coalición legislativa y lo que tenemos pensado en el año de 24 es conformar una coalición todavía más amplia de gobierno, nunca la hemos tenido en toda la historia. ¿Por qué? Porque tú imagínate un gabinete plural pero no de una pluralidad porque se piense distinto sino de una pluralidad política que es distinto, que es diferente y imagínate esto traducido en una relación con un congreso plural y traducido con una oposición que vamos a estar de fuerzas más o menos iguales. Unos ganarán por unos puntos otros perderán por otros puntos. Entonces además se va a requerir de políticos de otro nivel, de experiencia, de compromiso con México, de compromiso con el campo porque hay que desdoblar a todos estos grupos de interés pero hay que hacerlo con mucha inteligencia para que funcione, con oportunidad, con conocimientos pero hacerlo y tener el arrojo, la valentía, la fortaleza moral, es decir, interior para utilizar una palabra más civil y llevarlo a cabo. Santiago, recorrimos distintos rasgos de lo que está pasando en la política, en el sistema político. Nuestra democracia, dice Morena, que ha tenido avances con los ejercicios de consulta directa, con las reformas que ellos han hecho. ¿Nuestra democracia avanza o retrocede? Retrocede, Roberto. Mira, no todos los instrumentos que tengan nombres democráticos lo son. Acuérdate tú del sistema plebiscitario de Napoleón III. era todo menos democrático. Hay que tener mucho cuidado con eso, mucho, mucho cuidado con la demagogia. Ya desde la antigua Roma y Grecia nos decían los vicios de la alta retórica y de la demagogia, que es la perversión de la democracia. ¿Qué ha pasado en estos primeros tres años de gobierno? ¿Más violencia? ¿Más pobreza? ¿Más falta de oportunidades? ¿La desigualdad se ha ensanchado? Bueno, estas cuatro cosas son los elementos del bienestar. Diríamos los humanistas del bien común. Son los elementos. ¿Estás mejor o no estás mejor que hace tres años? Santiago, te agradezco mucho. Al contrario, el agradecido soy yo, Roberto. Muchas gracias.